Aquí estamos viendo al diputado dominicano del PRM, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien enfrenta cargos de tráfico de droga en los Estados Unidos. Y ahora resulta que el hombre no es competente para llevar a cabo el proceso judicial por problemas mentales. El hombre se está haciendo pasar por loco. De esta manera lo determinó una corte de Nueva York, mientras el abogado Rafael Linares, quien dio a conocer la información, dijo que al legislador ha tratado de quitarse la vida en la cárcel y además ha aprobado material fecal. ¿Cómo? ¿Se la está comiendo? No. Y esta gente está del carajo, porque entonces para ganar una campaña política, para saber todo lo que tiene que hacer y para transportar su droga, ahí tenía el juicio bueno. Pero ahora para enfrentar la justicia, ahora está loco. Tras el resultado de la evaluación, fue ingresado en un centro psiquiátrico, donde se deberá dar una opinión en torno a la salud mental, mientras que el juez que lleva el proceso tendrá que decidir si el acusado se mantiene bajo vigilancia médica, o si por el contrario debe asumir el proceso, explicó la psicóloga. Hasta el momento el diputado dominicano es el único de cuatro acusados, que hasta el momento no se ha declarado culpable, aunque se esperaba que lo hiciera. El proceso también está involucrado, hermanos de Gutiérrez, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, quien se declaró culpable, al igual que Andy de Jesús Núñez Mármol, y su hermano Danny Núñez Mármol. La acusación señala que los cuatro acusados importaron miles de kilos de cocaína hacia el sur de Florida y Nueva York. Los hermanos de Gutiérrez Díaz presuntamente habrían organizado varios envíos de droga, mientras que los Núñez Mármol supuestamente se encargaron de venderla. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la cocaína con la que trabajaba la supuesta red fue escondida en cajas, transportada dentro de embarcaciones presuntamente a nombre de Gutiérrez Díaz en el 2017, oigan bien el año 2017, porque hay gente que convenientemente se quieren hacer lo chivo loco y echarle la cuava al que no era. En el año 2017, quien era presidente del país, quien era la autoridad que mandaba en el 2017, quien era el jefe de la DNCD en el 2017, porque el jefe actual de la DNCD, el director actual, un hombre bastante serio, coñazo. En el 2017, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz organizó un cargamento de cocaína y adquirió una compañía para recibir contenedores usados para enviar paquetes de cocaína desde la República Dominicana, dice el documento judicial, y para eso tiempo. Usted no veía en la noticia, como ahora, este que está aquí reportando, todos los cargamentos de droga que la DNCD estaba apresando, especialmente en Peravia y en Caucedo, en Baní, en San Pedro. No señor, cuando eso, usted no veía en la noticia nada, porque la droga estaba llegando a su destino, todos estos ratleros, capos, narcotraficantes, políticos, militares, estaban ahí moviendo miles de kilos de droga, no como ahora, que ahora está cayendo presa, y la gente que hace, oh, pero que no, no enseñan la foto, que qué hacen, que se la fuman, que la ven. Coñazo, cuando no salía en el periódico, en la noticia, ahí era que estaba llegando, no se hagan los chivos locos, no se hagan los pendejos.